Con los Ramos iniciamos nuestra Semana Santa, la Semana Especial, donde acompañamos a Cristo, camino a su pasión y también a su resurrección. Hoy queremos desde la distancia cuidarnos y celebrar este Domingo de Ramos. Estamos celebrando Domingo de Ramos y lo hacemos desde una manera especial. Estamos en un contexto de pandemia, estamos encerrados para poder cuidarnos, para poder cuidar a nuestros seres queridos y poder superar esta pandemia. Es claro que no es un momento ideal. Nos gustaría poder celebrar Domingo de Ramos todos reunidos, poder bendecir los Ramos que año tras año traemos a la Iglesia y de esta manera poder iniciar de la mejor manera posible las celebraciones de la Semana Santa. Sin embargo, no es así. Estamos en esta cuarentena y nos toca vivir nuestra fe a la distancia. El Evangelio de hoy nos invita a descubrir este relato dramático donde Jesús sufre siendo inocente el juicio de los hombres. Hoy día se nos invita a palpar este drama que es el que un inocente sea condenado injustamente a la muerte. Hoy día les invito a que en su hogar podamos mirar la cruz y contemple cómo el Hijo de Dios, con todo el amor del mundo, con todo el amor que Dios Padre nos regala, da la vida por usted, por mí, por todos nosotros. Pero en este contexto de pandemia me gustaría invitarle a que descubramos dentro de todos nuestros temores, nuestras inseguridades, cómo nos ha afectado la cuarentena, el temor a perder nuestros trabajos o la crisis económica que estamos viviendo. Poder releer esta historia que nos ha tocado vivir desde el salmo que hoy día hemos proclamado. Esa antífona que dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podría ser una tentación de reclamarle a Dios ¿por qué nos ha dejado de lado? Hay un autor que dice que Dios a veces parpadea y cuanto parpadea queda la escoba en el mundo. La verdad es que ese salmo no va por esa línea. Al contrario, cuando Jesús en la cruz recita este inicio de este salmo, lo que está haciendo es recordar este salmo por completo. El inicio es una parte, pero luego lo que viene es una profesión de fe. Es la confianza del creyente que sabe que en medio de las dificultades de la vida Dios se va a ser presente, Dios va a ser nuestro salvador. Por eso en este día en que celebramos Domingo de Ramos dolorosamente a la distancia, les invito a que podamos contemplar a Jesús crucificado con este salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque expresamos de esa manera nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestros miedos. Pero acto seguido, confesamos que confiamos en Él, confiamos que en medio de las dificultades de la vida Dios va a caminar a nuestro lado. Dios se va a ser presente en su vida y en la mía.